Conoce SEA Premium Gold, la suscripción con la que puedes reservar en restaurantes, bares o cafeterías. Además, podrás disfrutar de 10% de descuento en reservaciones y entrega a domicilio, pedidos gratis y un servicio más rápido. Todo esto por tan solo $99 pesos al mes. Y recuerda, reserva, paga y pide seguro con SEA.